Hola amigos, les saludo a Oscar Pasache una vez más para comentarles que el extraordinario percusionista, animador, cantante San Hernández estará viajando desde Estados Unidos a Lima, Perú para homenaje a Pasache. Este sábado 3 de junio estaremos rindiendo un tributo musical a Félix Pasache y a nuestro criollismo en Villa Los Libertadores, Pueblo Libre, Lima, Perú. Sábado 3 de junio, Villa Los Libertadores, Pueblo Libre, Lima, Perú. San Hernández, su homenaje a Pasache. No te lo pierdas.